¡Atención! Hoy queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios en toda España ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Viva la muerte o sea muera la vida Yo que soy experto en paradojas os aseguro que nunca he logrado entender esa ¡Vender! ¡No es convencer! ¡Conquistar! ¡No es convertir! Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir Todos somos españoles ¡España! ¡Una! ¡España! 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 El valor no sólo se demuestra en combate ¡España! 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 Seca parcel en los haines implica